Nueva alerta de salud global. La OMS declara el brote de EMPOX, viruela del mono, emergencia sanitaria mundial. Desde principios de este año se han reportado más de 17 mil casos y más de 500 decesos en 13 países de África, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, que clasifican el brote como un evento de riesgo muy alto. El mayor número de casos, más de 14 mil, se encuentra en la República Democrática del Congo, que informó el 96% de los casos confirmados este mes. La viruela símica, anteriormente conocida como viruela del mono, monkeypox en inglés, es la nueva amenaza sanitaria. La razón detrás del uso del término pox para referirse a la viruela tiene una etimología interesante. Este virus pertenece a la familia poxviridae y al género ortopoxvirus, que incluye también los virus de la viruela humana, la viruela vacuna y otros. El virus de la viruela símica fue identificado por primera vez en humanos en 1970, en lo que hoy es la República Democrática del Congo. Sus síntomas incluyen fiebre, dolores musculares y la aparición de lesiones cutáneas grandes y dolorosas. La Organización Mundial de la Salud declaró el miércoles que el brote de Mpox, viruela del mono en África, constituye una emergencia sanitaria mundial y convocó a su comité de emergencia de viruela mitocondrial ante la preocupación de que una cepa más mortal del virus, el clado 1B, hubiera llegado a cuatro provincias africanas hasta entonces no afectadas. Esta cepa se había contenido anteriormente en la República Democrática del Congo. Los expertos independientes del comité se reunieron virtualmente para asesorar al director general de la OMS, Tedros Adelon Hebreyesus, sobre la gravedad del brote. Tras esa consulta, anunció que declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional, el nivel más alto de alarma según el Derecho Sanitario Internacional. También conocido como PHEIC, este es un estatus otorgado por la OMS a eventos extraordinarios que representan un riesgo para la salud pública de otros países a través de la propagación internacional de enfermedades. Estos brotes pueden requerir una respuesta internacional coordinada, según la organización. La Mpox, antes conocida como viruela del mono, es una enfermedad viral que puede propagarse fácilmente entre personas y a partir de animales infectados. Puede propagarse a través del contacto cercano, como tocar, besar o tener relaciones íntimas, así como a través de materiales contaminados como sábanas, ropas y agujas, según la OMS. Los síntomas incluyen fiebre, sarpullido doloroso, dolor de cabeza, dolor muscular y de espalda, poca energía y ganglios linfáticos agrandados. Durante décadas, la enfermedad se había detectado principalmente en África Central y Occidental, pero también comenzó a propagarse en Europa y Norteamérica en 2022. La OMS declaró previamente la propagación de Mpox como una emergencia sanitaria mundial en julio de 2022 y la finalizó en mayo de 2023. Es importante entender que existen dos clados genéticos del virus de la viruela símica, el clado 1 y el clado 2. En virología, un clado se refiere a grupos de variantes que han evolucionado a partir de una cepa ancestral común, diferenciándose por mutaciones específicas en su genoma. Ambos clados de la viruela símica tienen características genéticas y epidemiológicas únicas. Los funcionarios de la OMS dijeron anteriormente que el virus podría contenerse de manera bastante sencilla si hacemos las cosas correctas en el momento adecuado. Además, piden cooperación internacional para financiar y organizar los esfuerzos para sofocar el brote. La organización ya aprobó el proceso de listado de uso de emergencia para ambas vacunas Mpox y desarrolló un plan de respuesta regional que requiere 15 millones de dólares, de los cuales 1,45 millones ya se liberaron del Fondo de Contingencia de la OMS para emergencias. La Organización Mundial de la Salud OMS declaró la viruela símica como una emergencia sanitaria mundial, lo cual es significativo ya que representa el nivel más alto de alarma según el reglamento sanitario internacional. La preocupación de la OMS se centra en un nuevo clado de este virus en el este de la República Democrática del Congo que se ha extendido a países vecinos como Burundi, Kenia, Ruanda y Uganda. Actualmente hay dos epidemias de viruela símica en el mundo, no pandemias. En 2022, una variante del clado 2 llamada clado B provocó una epidemia que se extendió más allá de África, afectando principalmente a hombres que tienen intimidad sexual con hombres y se transmitía mayormente por vía sexual. Esa epidemia tuvo una baja tasa de mortalidad y se controló cuando se distribuyeron vacunas en países de altos ingresos. Sin embargo, la emergencia sanitaria internacional actual no se debe a este clado. Mientras ocurría la epidemia del clado 2, la República Democrática del Congo enfrentaba grandes epidemias del clado 1 que no recibieron tanta atención mediática. En 2023 se reportaron 14,626 casos y 654 decesos, con una tasa de mortalidad del 4.5%, afectando principalmente a niños. Esto indica que la transmisión del clado 1 no fue predominantemente sexual, sino que ocurrió a través del contacto cercano o aerosoles respiratorios. No obstante, la emergencia sanitaria internacional no se declaró debido a ese clado. A mediados de ese año, ya se habían reportado más de 15,600 casos y 537 decesos en la República Democrática del Congo, superando las cifras del año anterior. Sin embargo, la capacidad de realizar pruebas en ese país es limitada, lo que significa que muchos casos no son confirmados mediante pruebas de laboratorio. Los datos disponibles provienen de una pequeña muestra de secuencias genómicas en lugares como Camituga y Jimbo del Sur, que muestran mutaciones del virus del clado 1 hacia una variante más transmisible, denominada clado 1b. Este nuevo subclado es especialmente preocupante debido a su rápida propagación y se informa que tiene una tasa de letalidad entre el 3% y el 4%. Para comparar la tasa de mortalidad estimada del virus 19, era del 1.2%. Las cifras publicadas por la OMS parecen peores, ya que indica que entre el 0.1% y el 10% de las personas que contraen la viruela símica fallecen. Sin embargo, aclaran que factores como el acceso a la atención sanitaria o la presencia de problemas de inmunodepresión subyacentes son determinantes entre una enfermedad grave y una potencialmente mortal. Además, la OMS advierte que al momento de casos de viruela símica en África podría ser solo la punta del iceberg debido a la falta de una vigilancia epidemiológica sólida. No obstante, señalan que con un esfuerzo conjunto es posible detener la transmisión. Hasta el cierre de esta edición, los países africanos donde se han reportado este nuevo clado, además de la República Democrática del Congo, son Kenia, Burundi, Uganda y Ruanda. La primera señal de su propagación fuera de África se detectó en Suecia el 15 de agosto de 2024. Si han oído hablar de casos de viruela símica en su país, probablemente se trate de cepas anteriores. En cuanto a la transmisión, esta puede ocurrir de animales a humanos a través de arañazos, mordeduras o al consumir carne de animales infectados que no estén bien cocidas. También se propaga de persona a persona mediante contacto cercano como hablar, respirar, tocar, besar o tener intimidad sexual con alguien infectado. El virus también puede transmitirse al manipular objetos utilizados por una persona infectada como utensilios, platos o toallas. ¿Por qué algunas personas piensan que solo se transmite por intimidad sexual? Esto se debe al brote global de 2022, cuando la OMS señaló que la vía principal de transmisión era el contacto sexual, lo que llevó a que algunos se quedaran solo con esa información. La OMS recomienda evitar encuentros sexuales en grupo en países donde el virus está presente. Las personas inmunodeprimidas, incluidos aquellos con VIH o cáncer, los niños y las mujeres embarazadas, están en mayor riesgo de desarrollar casos graves de este virus. ¿Qué pasará con la viruela símica? ¿Se convertirá en una pandemia leve como la gripe porcina o grave como el virus 19? Aunque no tenemos una respuesta definitiva, controlar la epidemia en su origen es la mejor medida y eso es lo que se busca con la declaración de emergencia internacional. La vigilancia de la propagación es crucial, especialmente en países con sistemas de salud débiles que no tienen la capacidad para realizar pruebas generalizadas. Esta declaración busca generar la necesidad de una mejor comprensión de la epidemiología y los patrones de transmisión del virus para asegurar una distribución eficaz de las vacunas y las pruebas de diagnóstico, que por ahora son limitadas. Las vacunas contra la viruela, que también protegen contra la viruela símica, se utilizaron para controlar la epidemia del clado 2B en 2022. Sin embargo, la mayoría de la población mundial nunca ha sido vacunada contra la viruela y por lo tanto carece de inmunidad contra este virus. Lo más alentador es que se trata de un virus conocido, lo que facilita el trabajo. En caso de que la viruela símica se convierta en una pandemia, algunos expertos opinan que es más probable que su impacto global sea similar al de la gripe porcina, H1N1, con una tasa de mortalidad baja a moderada y que se gestione mediante vacunación y medidas de contención específicas. Sin embargo, debido a su forma de transmisión y la mayor gravedad potencial en ciertos clados, podría requerir respuestas más intensas que las de la gripe porcina, aunque es menos probable que conlleve confinamientos y restricciones tan severos y prolongados como los que vimos con el virus 19. Si esa es su preocupación, aunque el consejo general siempre es actuar con cautela cuando se trata de virus, hasta el momento no hay motivo para alarmarse excesivamente. Así que tengan mucho cuidado con la desinformación en la red, que parece ser la pandemia constante que enfrentamos. Esto es todo lo que tenemos por ahora. Suscríbase si no se ha suscrito para que esté al tanto de estos temas. Regálenos un like, comparta este contenido con todos sus conocidos y será hasta la próxima. Dios le bendiga.